Ay amor, fue una tortura, perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, solo de partir del hombre, no es tu ser, vivo yo Solo de errores se aprende, hoy sé que es tuyo mi corazón No te guardas todo, es otro perro, conocemos y nos decimos Ay, hoy sé que es otra vez, sé que es otra vez